En la historia militar, en esta España singular, siempre se encuentra un soldado que la llevaba a triunfar. Un caudillo llegará, de sus vidas surgirá, cuando sea el gran momento, él jamás le faltará. Sus vidas y ventas arrastrará al pueblo sin dudar, para conseguir victoria y paz, el trabajo, musica y libertad. Franco, 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 el soldado sin igual. Franco, 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 es el hombre nacional. Franco, 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 el más joven general. La espada más limpia, el caudillo inmortal. Franco, 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 el español providencial. Como su ser quiso entregar, para cumplir con su deber, de España a ser su gran amor. De España a ser, y el servidor, consiguió lo que jamás, antes que él, hacia el canto. De España a ser, la gran nación, que al morir, nos entregó. De España a ser, la gran nación, que al morir, nos entregó. De España a ser, la gran nación, que al morir, nos entregó. Franco, 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 el soldado sin igual. Franco, 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 es el hombre nacional. Franco, 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 el más joven general. La espada más limpia, el caudillo inmortal. Franco, 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 el español providencial.